Usuarios aseguran que la cantante colombiana denotó poder con su primera presentación en vivo de sesión Almohadilla 53. Sakira y Bizarrap brindaron una entrevista para Tetonite Show con Jim Mifayou, donde dio a conocer más detalles de su ruptura. Esta es la primera vez que Sakira interpreta en vivo su más reciente éxito al lado de Bizarrap sesión 53. Luego de que Sakira y Bizarrap fueran los invitados especiales de Tetonite Show al lado de Jim Mifayou, las redes se encendieron, ya que el público de New York escuchó por primera vez el más reciente éxito de la colombiana sesión Almohadilla 53. Este épico momento ya se hizo viral en las redes sociales, pues rápidamente usuarios opinaron acerca de lo fuerte que se ve la artista tras su polémica ruptura con Gerard Piqué. Por ende, Marifer Centeno no se quedó atrás y procedió a dar la razón a todos los comentarios, donde destacan que Sakira es una nueva mujer empoderada, dado que analizó la su presentación en vivo y rescató, con base en su lenguaje corporal, si ya superó esta difícil etapa de su vida. Abre los brazos, liberándose totalmente. La loba ha vuelto, la enorme Sakira se presenta con Jim Mifayoun y noten ustedes que se acabó la mirada triste, es una mirada que se considera retadora, aseguró la grafóloga en su cuenta de Instagram.